Gracias Gracias Quiero agradecer a mi amigo Crispin De Viernes 13 Gracias Crispin Gracias por tu esfuerzo Gracias a todas las bandas Que nos antecedieron La verdad que buen nivel de Heavy Metal que hay acá en Paraguay La verdad Un aplauso para ellos viejo Y Y Y Y Y Y Y Y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!